Y hoy, tú eres el que te vas a levantar, tú eres el que te vas a levantar... Tú eres el que te vas a levantar... Tú eres el que no te vas a levantar... Tú eres... Y ama... Por eso que los mensajes son puentes... Porque el que es de Dios se quiere sentado. Y dice, yo recibo, lo recibo, lo recibo, lo recibo, lo recibo, recibo la corrección, recibo la palabra. La palabra es el martillo que quebranta toda tierra. Anda, anda, dice Dios que este lugar se va a llenar más. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero que hay cosas que hay que entregar de la vieja criatura, de la manera pasada de vivir. ¡Habla, mamá, a la vacía! Porque las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas. ¡Nuevas! ¿Vamos? ¡Nuevas! Siéntate que seguimos predicando. Dale un aplauso a Jesús. Llamó al más viejo. ¿A quién Dios está llamando? A los más viejos. ¿Para enseñarle a quién? A los más nuevos. ¡Nuevas! Dios le dijo a las mujeres. ¿A quién? A la pobreza vieja. ¡A la pobreza vieja! ¿Qué le dijo? Para que le enseñen a la paz. ¡Nuevas!